¡Eeeh! El Mundial, nos queda luchar por el Mundial Eeeh Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal nos va Tenemos partido contra Arabia Saudí ¿Vale? Tenemos el grupo este con Romari, Arabia Saudí Y Egipto, estamos con Italia Como digo ¿Qué queréis que haga? He estado dominando las elecciones en el Mundial Y de las 4 solo está Argentina Me parece increíble que de las 4 solo está Argentina Pero es así, ¿eh? Es la realidad, os voy a enseñar todos los grupos, ¿vale? Para que veáis que la única selección que está es Argentina Que está aquí, en este grupo D Que además, tío, grupo D Es que encima grupo D, ¿sabes? Encima ha clavado el grupo Como veis el resto de selecciones del grupo D Del Mundial Real no están No están en el Mundial No sé si es que nos han clasificado Que no están en el juego No tengo ni idea, pero no están Tenemos aquí la plantilla de Italia, ¿vale? He decidido jugar contra esa fensa Porque realmente es que Italia tiene jugadores para jugar así No tiene buenos laterales, tiene a Florenzi Pero Florenzi lo voy a poner en el medio, ¿vale? Y bueno, pues este va a ser el equipo Un 3-5-2, ¿vale? Que es un poco... Un poco equilibrado realmente Porque vas con 3 defensas Que puede parecer un once ofensivo Pero realmente tenemos ahí a 5 tíos en el medio Que equilibran un poco La formación suplente sí que es un 4-2-4 Porque teníamos... Es que tenemos bastantes jugadores de ataque, ¿no? Y pocos medios Así que nada, este es el equipo Y ya está Buffon que va a jugar su último Mundial Buffon va a jugar en su último Mundial Al menos aquí en el FIFA Vamos al primer partido contra Arabia Saudí ¿Vale? Es un partido que en teoría Deberíamos ganar Pues a ver No hemos ganado ningún título con el City Con el equipo del Grupo D Pero podríamos ganar el Mundial con Italia Que es una selección como DIN Seguramente cuando acabemos, ¿vale? Haremos... Ya hablaremos, ¿vale? Ya hablaremos seguramente del próximo Directo Que por cierto El Directo será el viernes a las 6, ¿vale? Vuelvo a recordar El Directo viernes a las 6 En el Directo seguramente hablaremos De la penalización que tendrá El haber jugado el Mundial Con una selección Que no es una del grupo, ¿vale? Porque yo creo que eso tiene que llevar A algún tipo de penalización Sé que no ha sido culpa mía Pero no me gusta No me gusta que esto haya sido así Pero ya... Es lo que digo No es culpa mía No es culpa mía Pero... Da igual que no sea culpa mía Vamos a meterle algún tipo de penalización Al Mundial, ¿vale? A la puntuación del Mundial Le meteremos algún tipo de penalización Bueno Seguimos aquí Hemos ganado a Arabia Saudí Rumanía Ha ganado Egipto Cosa que me sorprende Y nos enfrentamos ahora a Egipto Y nos toca afuera Nos toca afuera contra Egipto Eh... Cuidado, ¿eh? Cuidado porque si Rumanía gana Si Rumanía gana Se pone con 6 puntos, ¿eh? Y nos jugaríamos el pase como primeros En la última jornada contra Rumanía Incluso ya no el pase como primeros Sino el pase directamente A octavo Se ha marcado Bonucci Y estamos ganando a Egipto El Egipto de Salah Ha marcado Veloti el 0-2 Caraba el 1-2 Pero con un 1-2 Con un 1-2 Vamos a ganar a Egipto Y metemos un pie en octavos De hecho, creo que si Rumanía ha ganado Estamos clasificados, ¿eh? Si Rumanía ha ganado Estamos clasificados Porque estaríamos Rumanía Y nosotros Con 6 puntos Rumanía ¿Has ganado? ¿No has ganado? ¿Juego en casa al último partido? No lo sé Muchas preguntas sin respuesta Actualizando datos Vale, esto es porque acaba la temporada, ¿no? Creo que sí Creo que acaba la temporada Vale, pues Pasamos esto y Y ahora cuando empiece la siguiente Volvemos Vale, por fin Estamos en La nueva temporada Y Rumanía Ha ganado a Arabia Saudí Por lo que Tanto Rumanía Como nosotros Estamos ya en octavos Pues me sorprende Que Egipto haya quedado afuera Seguramente Rumanía Ya ha jugado en casa Ese partido contra Egipto Y es por eso que está En octavos Pues nada Rumanía se ha metido en octavos Y ya está Nos enfrentamos a ellos En casa Por lo que vamos a jugar Con los suplentes Y ya está Estoy pensando Vale, estaba pensando en eso Que a ver si se había retirado Algún jugador Que hay veces Que está jugando el Mundial Y mientras está jugando el Mundial Hay jugadores que se retiran Buffon parece que sigue De Rossi también Y yo diría que no hay ningún jugador Así más Con riesgo de De retirarse Bueno, Kielini quizá No se ha retirado nadie Así que nada Vamos al partido contra Rumanía Y a ver que tal Se nos da Como digo Vamos a ir con los suplentes Y Tenemos ya asegurada La presencia en octavos Vamos a intentar asegurar La primera plaza Con Con una victoria Con una victoria En teoría en casa Deberíamos ganar A Rumanía Y así el equipo titular Estará descansado Para La fase decisiva De este Mundial No sé que tarda tanto En cargar Que es el primer día De mercado Tío No sé sinceramente Que está tardando tanto Hola Esports No sé que tardáis Tanto No entiendo Vale, gracias Es todo para pararme ahora Dame el torneo El PT en Pagana que quieras Dame lo que quieras Tío Dame lo que quieras Dámelo Y ahora Déjame Hacer Las cosas Tío Déjame ya el partido Déjame pararme Las tonterías Venga Partido contra Rumanía Llegaremos algún día No lo sé No lo sé ¿Llegaremos algún día a ese partido? Pues Igual sí Igual no No lo sé Sí Llegamos Llegamos Por fin FIFA World Cup Sí Sé que estamos en la FIFA World Cup No hace falta que me lo digas Suplentes Equipo suplente que se va a enfrentar a Rumanía El equipo suplente es muy superior a Rumanía ¿Vale? Rumanía No sé cómo se ha metido en octavo La verdad Tampoco el grupo tenía mucho nivel No tenía el grupo mucho nivel Y no sé qué hace Rumanía en el Mundial Y Croacia por ejemplo no está No lo entiendo Ha marcado Verdi Ha marcado Verdi Y ya está La verdad es que tampoco Tampoco hay mucho más que ver Rumanía no me va a remontar Ese gol de Verdi Y nos vamos a meter En octavos Con Pleno de puntos No porque marca Ratu Espérate 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 En caso de empate No sé quién se mete No entiendo esto tío Rumanía me saca un empate Pues no sé quién se mete No sé quién se ha metido como primero No me he fijado tío Los goles Vale nos ha tocado Camerún Vale viendo que ha tocado Camerún Entiendo que hemos pasado primero Entiendo que hemos pasado primero Vale sí Hemos pasado primero Empatados con Rumanía Bueno vamos a ver un poco así por encima Alemania Primera Dinamarca Dinamarca por delante de Colombia Sorprendente eso Colombia fuera Polonia Con pleno Por delante de España Y de Uruguay Nos podría haber tocado España Francia Con pleno Chile Nos podría haber tocado también Argentina y Portugal segunda Nos podría haber tocado Portugal Nos podría haber tocado Eslovenia Tío Eslovenia Habría sido bastante clave Bélgica Primera Eslovenia segunda Inglaterra México Italia Rumanía Y el último grupo Brasil Camerún Brasil con solo 5 puntos Dos empates de Brasil Bastante sorprendente eso Bueno pues nos ha tocado Camerún Y vamos a ver en qué parte de la tabla Nos ha tocado Vale nos ha tocado en una parte mala Porque nos ha tocado en la parte de abajo Nos ha tocado en la parte izquierda Que es mejor de cara a una final Pero para llegar a la final Tengo que jugar fuera Los cuartos y las semis Bastante complicado la verdad Bueno Alemania-España Francia-Portugal Bélgica-México Italia-Camenón Polonia-Dinamarca Argentina-Chile Inglaterra-Eslovenia Y Brasil-Rumanía Hay enfrentamientos bastante interesantes Alemania y España son dos favoritas Y se van a enfrentar en octavos Hostias Nosotros creo que tenemos casi asegurada presencia en cuartos Y a partir de ahí pues habrá que ver Habrá que ver Habrá que ver si conseguimos llegar más lejos o no Vamos allá contra Camerún En casa Y con un pie en cuartos Para qué engañarnos Tenemos un pie en cuartos El jugar en casa nos mete un pie en cuartos Eso sí A partir de cuartos Lo vamos a tener muy complicado 2-0 Nos hemos puesto Con goles de Immobile y Velotti Marca Marquisio El 3-0 Y es lo que digo Jugando en casa Y además contra Camerún Que es una selección inferior Teníamos bastantes posibilidades de ganar Choupo-Moting jugando en Camerún Choupo-Moting que me jodió Con el Stock City Madre mía Otro gol de Velotti Otro de Insigne 5-0 Y Manita para Camerún Que se queda en octavos Y nosotros Que nos vamos a enfrentar Pues no me he fijado La verdad Quien teníamos ahí como posibles rivales Vamos a verlo Bélgica Alemania ha ganado España Francia Portugal Y Bélgica México Pues nos toca contra Bélgica Fuera Complicado Bastante complicado Para qué engañarnos Vamos a darle Me interesa poco ahora Esto de Manu García La verdad Me interesa muy poco Quiero ver el partido Contra Bélgica Que no sé por qué No aparece aún Vale, ya está ya Normal, tío Con la de Dianz Que ponen aquí dentro del juego De descanso Entre un partido y otro Es normal que el Mundial Dure lo que dure Dentro del juego Claro 12 de Julio Cuartos Contra Bélgica Vamos a ver el resto De cuartos Ya de hecho puede que se haya jugado alguno No nos ha jugado ninguno aún Alemania, Francia Bélgica, Italia Polonia Argentina E Inglaterra, Brasil Han ganado las 8 selecciones de casa ¿Casualidad? No Pero es que Cero casualidad ¿Vale? Cero Bélgica, Italia Antes han ganado en octavos Las 8 selecciones de casa Y Lo más probable Es que ahora ganen las 4 de casa En cuartos Vamos a luchar contra Bélgica Pero es complicado Es bastante Bastante complicado Gol de Velotti Bueno, por lo menos Vamos a molestar Yo no sé si nos vamos a meter en semis Pero molestar Estamos molestando Ha empatado Mertens Bastante rápido Pero estamos molestando ¿Vale? Estamos molestando Puede que caigamos Pero Estamos molestando Prórroga Mira, estamos molestando bastante Estamos molestando bastante Un gol nos da la victoria No ha llegado ese gol Y Bélgica ha ganado en penaltis Pues nada Seguimos con la racha De equipos que ganan en casa Perdemos el En cuartos Perdemos en cuartos ¿Qué queréis que os diga? Ha ganado el de casa Ha ganado el de casa Si hubiese sido yo el de casa Igual paso yo Pero como no Nos ha tocado en casa Pues Es lo que hay Vamos a ir avanzando Vamos a ir viendo Cómo acaba el mundial Quién gana el mundial Y la verdad es que ha sido Un grupo bastante lamentable Veremos Ya veremos Como digo en el directo Qué conclusión sacamos Ya veremos Qué penalización ponemos Y aquí vemos que Argentina Ha ganado a Polonia Es que Argentina Es superior a Polonia ¿Vale? Es la única selección Que ha ganado fuera De lo que van de eliminatorias Y es porque Argentina Es superior a Polonia Es así Con Argentina Pues igual habríamos llegado Más lejos Que con Italia Con Argentina Podríamos haber llegado Más lejos Que con Italia Argentina tiene un pie En la final ¿Vale? Seguramente va a perder La final Contra Alemania Pero tiene un pie En la final Y si hubiésemos tenido Argentina Pues habríamos llegado Más lejos Seguramente Vamos a ver un momento Cuando se juegan Los partidos Para avanzar Hasta ese día Se juega el 18 Por lo que el 19 Ya tenemos finalistas Vamos a avanzar Hasta ese día Si no me paran Antes Claro Si no me paran Antes Que puede ser Que me paren antes Para molestar Simplemente ¿Me van a parar? Si Me van a parar Para una oferta De Dinéyer ¿Tú crees que a mí me importa Ahora mismo ese jugador? No Evidentemente no 18 Venga Deja de pararme Avanzamos al 19 Y vamos a tener ya Finalistas ¿Vale? Vamos a tener ya Finalistas del mundial Yo estoy viendo clarísimo Un Alemania Un Alemania Argentina Bélgica en penaltis Fuera de casa Y Argentina Ha ganado en casa Evidentemente Pues Sorprendente Sorprendente Cuanto menos Que Bélgica Se haya cargado Alemania Se ha cargado en penaltis Las dos semifinales Empatadas Y decididas En penaltis Ha ganado Unos penaltis Fuera Bélgica Otros en casa Argentina Mira Podemos sacar Otra estadística De aquí De cuatro tandas De penaltis Tres Las ha ganado El de casa Uno La ha ganado El de fuera Oye Pues si esto Fuese una estadística Real El 25% De las tandas De penaltis Las gana El de fuera Uno De cada cuatro Pues mira Pues Mira pues Más estadísticas Que podemos sacar de aquí Voy a parar un momento Vale para ver Para 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 Quiero ver cuándo son los partidos Y ver quién queda tercero Y quién gana el mundial Bueno al final lo más importante Es quién gana el mundial Pero vamos a ver también El tercero y cuarto puesto 21 y 22 Vale vamos a avanzar hasta el 22 Para ver quién gancaba tercero De hecho estamos a 21 Solo tenemos que avanzar un día Vamos a ver quién gancaba tercero En el mundial Y después veremos quién gana el mundial Y ya con eso Daremos por terminado El grupo de Alemania Ha ganado Inglaterra ¿Por qué? Por Por cosas evidentes Cosas evidentes Muy evidentes Solo ha habido ¿Cuántas victorias ha habido Del equipo de fuera? En todo En todo la En todo el mundial Dos ¿no? La de Bélgica en penaltis Y la de Argentina ¿no? Creo que son las dos únicas Madre mía Ahora tengo que buscar el mundial ¿Por qué me quitáis el mundial tío? ¿Por qué me quitáis el mundial? Si es lo único que me importaba 3 a 0 La he metido a Bélgica Argentina No vaya 3 a 0 fácil Pues sí Solo ha habido dos victorias Fuera de casa De ¿Cuántos partidos? Pues son Ocho de octavos Más cuatro De cuarto Son doce Más dos Semifinales Son Catorce Más final Y tercero y cuarto puesto Son dieciséis partidos De dieciséis partidos ¿Vale? Ojo a la estadística Solo han ganado dos veces El equipo que jugaba fuera Dos de dieciséis Dos de dieciséis Veces Ha ganado el equipo de fuera Y una Y una de ellas Porque era claramente superior Argentina es claramente superior A Polonia Y Bélgica Ha ganado en penaltis Eh Bueno Esto deja claro muchas cosas Deja claro que si alguno tenía dudas Pues tío El equipo de casa es beneficiado siempre Claramente ¿Vale? Claramente Que hay gente que todavía tiene dudas Pero bueno Da igual Se acabó El grupo de Grupo de En el que No nos ha ido bien ¿Para qué engañarnos? No nos ha ido bien Igual en números Igual en números No ha sido una temporada mala Es que Eh Un segundo voy a tardar Eh Bueno Igual tardo un poco más el segundo Porque no No sé lo que va a tardar En abrirse esto Pero No hemos perdido tantos partidos No hemos empatado tantos partidos Hemos ganado Cuarenta partidos en sesenta y cuatro No nos ha ido tan mal No nos ha ido tan mal Pero en los partidos clave No hemos estado No hemos estado En los partidos clave Hemos fallado Y eso es lo que nos ha costado Eh Una temporada en blanco Una temporada en blanco Una temporada sin títulos Pero En números Vale En números En victorias En derrotas En empates y eso No nos ha ido tan mal Si me dejáis un segundo Si Ya está Está dejado el segundo ya Eh En el grupo de En el que hemos hecho el doblete Los números son Cuarenta y cuatro victorias Once empates Y doce derrotas Solo hemos perdido un partido más Y hemos ganado cuatro menos Pero hemos jugado menos partidos Claro Pero es que solo hemos perdido Un partido menos Un partido más En este En este grupo Pero Las cosas son así Hemos caído En Semifinales De la Carabao Cup Hemos caído en cuartos De Champions Hemos caído Creo que en cuartos De la FA Cup Y hemos acabado Cuartos en Liga Y también hemos caído En Cuartos del Mundial En fin Me callo vale Me callo ya El grupo De Está acabado No hay Nada más Que ver aquí No hemos ganado Nada Lo que es Nada Y Nada Pues ahora que Eh Veremos el viernes Cual es el nuevo grupo Veremos si hacemos un equipo competitivo Con el que poder Volver a la A la gloria Volver a ganar Títulos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos El viernes Viernes Recordad Viernes a las 6 horas española Directo Del nuevo grupo Nada más Espero que os haya gustado Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!